está súper buena esta casa pues qué chido que nos estés viendo a los dos que nos sigas apoyando a pesar de que nosotros vamos iniciando en estos tipos de actividades en explorar muchas gracias de verdad a todos los que están a esta hora ya saben que bienvenidos en el grupo de whatsapp ahí tengo contacto más directo con todos ustedes quien guste sumarse bienvenidos como tal no hay cobro de contenidos y quiero que sepan que nunca vamos a cobrar porque pues es entretenimiento tanto para ustedes para nosotros y para mí es un gusto verlos por acá que revienten en ese botón de mencorazona de likes como gusten y compartan y eso es muy chido ver gente de canadá de coahuila de aquí mismo de jalisco está muy chido de eeuu a mis chicas cubanas que les mando un besote a todas gracias neta por por estar acá a pesar de que hay más exploradores de más fama y eres una chévere bueno ya te pagaron cabrón ya te pagaron por reclamar exploración término sexual en una chimenea otra chimenea según eso en una visita que hizo él se encontró ese maletín pinche alberto del narco del naco porque es el tipo más naco del mundo alberto del arco me vale que me reporten aquí nadie se merece que le falten el respeto mintiéndole si güey y es doble es del otro lado también yo los sigo desde reynosa moniluna muchas gracias de donde sos méxico guadalajara jalisco la casa de todos ustedes cuando gusten venir a jalisco busquenme con mucho gusto les hago un tour por la ciudad y podemos hacer una exploración con mis dos nalgones miren nomás que chula güey esto se está poniendo tenso yo te prefiero a ti mi panda eres más sincero eres el más guapo y el mejor por tu sinceridad muchas gracias paloma saluditos gracias por por estar acá y darme ese cariño enorme todos créanme que todos los que están acá valoro valoro mucho que estén despiertos a esta hora vean nomás méxico wow ese char nomás quiere que haga las cosas y y este qué pedo porque hizo tanto desmadre en 2020 nomás esto que era güey como una cancho güey guácala todo eso es bueno güey vámonos ándale te iba a decir de frontón guácala treinta no se pasen es neta que solamente somos treinta treinta y uno ah bueno con esas nueve qué dices a fuego el dinero ay si por el caminito hay ey que les está pareciendo esta exploración de viernes por la madrugada los leo eh neta que gracias por estar acá los quiero un buen mi fin panda próximamente vamos a estar haciendo contenido de este tipo para que se vayan uniendo al whatsapp para que estén enterados de todo al igual aquí dejen su like en la página para que puedan ver estas transmisiones por el momento aquí en facebook si dios quiere para entrando el enero ya vamos a estar en en youtube si nos lo permite el señor el señor plataformas ven esto me podes decir cada cuando haces transmisión mariela torres de donde eres mariela pues en si no tenemos como que planeados ciertos días pero este batillo ya vamos a ser team con con este con ernesto unas dos tres veces a la semana yo creo si no es que nos tumban las locaciones como hace rato aquí van las notificaciones exacto váyanme a seguir esta vato la neta denle las gracias nuevamente quiero ver para que él ahorita que salgamos vea los comentarios denle las gracias a 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 su contenido y déjenle un comentario en alguno de sus videos díganle que que vinieron aquí de exploraciones BR de pepe panda y también a ernesto este güey se la rifa güey neta que gracias por por no dejarnos entrar solos déjenles ahí aquí un comentario díganle gracias rene y gracias ernesto gracias saludos ya está ranita me voy a comentar en su teléfono atrás de la hoja y no han visto escuchado cosas paranormales hoy hoy no hoy no es que miren les voy a decir algo nosotros no somos eh cazafantasmas somos exploradores somos exploradores urbanos ya si nos llegara a tocar alguna psicofonía o algo por ejemplo ayer estuvimos en un cementerio y si nos pasaron tanto a rene como a su servidor cosas muy extrañas de hecho en mi teléfono teniendo batería se apagó ya no prendió el osmo se volvió loco igual a rene le pasaron cosas iguales de hecho él creyó que yo le estaba haciendo una broma pero si me han sucedido personalmente cosas así de ese tipo paranormal obviamente pues si vamos a entrar de repente a lugares este pues donde se dice no de de asesinatos como en este lugar pero pues a pesar de que hubo muchos asesinatos igual aquí a pesar de que hubo también muertes aquí no 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 se siente la vibra boni luna siguiéndote desde el comienzo para que cuando estés en youtube seas super famoso no saludes no saludes igual amigos aquí la fama es relativa si aquí la fama no importa igual si a los 27 29 que están en este momento les puedo dar este tipo de contenido en youtube con eso me doy bien pagado les reitero no busco un beneficio económico quien guste hacer una donación adelante ahí está la administración este si en este momento alguien quiere este cooperar para una lámpara o de repente este para para un refresco bienvenido aquí pues yo no puedo negar el apoyo si de repente a ustedes les nace de hacer un donativo les agradezco de todo corazón pero no buscamos como tal beneficiarnos de ustedes nosotros solamente queremos que tengan entretenimiento de calidad sin faltarles el respeto sin pedir dinero créanme que cuando lleguemos a youtube ni siquiera va a haber memberas sillas lo único que va a generar es por por publicidad en youtube pero de ahí en más ustedes van a poder disfrutar de lo mismo de ahorita obviamente nos vamos a ir soltando vamos a ir experimentando y yo se los he dicho demasiadas veces con un mensajito que me manden a la página o que me dejen en mi perfil personal con eso me doy bien pagado ernesto lo sabe ernesto sabe que siempre me doy tiempo para todos ustedes ernesto mentira wey cuánto tiempo les dedico en el whatsapp todo el día wey ahí estoy a este vato sí pero vivo con él dormimos juntos así que no hay tanto problema quien gusta hacer una donación de corazón ahí está la cuenta de paypal en este momento en los comentarios al igual si son de méxico igual administración le puede dar un número de cuenta o un número de tarjeta pero de verdad solamente quien quiera cooperar no es necesario este y no es obligatorio sobre todo una donación todo es con cariño y con amor para todos ustedes los que en un chingo pandas ya te barajas la honestidad y los buenos valores solo te dan la fama los valores solo te dan la fama pues puedo ser famoso pero hay que tener los pies en la tierra por ejemplo este vato René y yo conocemos gente que es de acá igual exploradores egoístas que se aprietan el calzón y la neta eso no va va en contra de un explorador urbano no querer compartir locaciones al final de cuentas no le estás pidiendo dinero y no le estás afectando su trabajo hay que ser honestos y quien te ayuda a darle las cuentas y ser agradecido en la vida la gente que te sigue y te regala su tiempo es la gente que te da todo y vale más que el dinero cierto o no lilly gonzález saludos amiga ya no te mandamos whats ay mándame whats ya saben desmiéntame aquí en el chat díganme que no contesto ah donde estamos ahorita acá vamos a ver que es donde les decía que aventaban los cuerpos todo esto donde aventaban los cuerpos les digo que había cocodrilos pues creo que ya es todo vato la primera transmisión estuvo cerrada si la neta tenemos que checar el material porque personalmente no me ha dado el tiempo de ver el video de ayer no yo ya lo edité ya lo editaste ya acomodaste mi nombre vato te pasaste la lanza pero eso me cae si bien eres bien sincero es mi papu lemme siempre te leo carna wey ojito por favor ojito ojito no te vas a pasar de lanza no mames para allá nos fuimos vean eso la capilla bueno de veras ahí está el cine su puta madre trabaja ignorado pierre no te ignore con mucho humano no te ignore pierre cuando gustes exploramos vean esto entonces esto fue lo que se me quemó vato amigos amigos de marimbi isma tengo una idea para todos los chicos que 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 más comparten rifamos a sagitario y unas bebidas si sagitario te vas a rifar me late la idea leyó el que no era ya dejaron su corazón ya para despedirnos para irnos a gusto y contentos que chula casa la neta se me viene una pinche imagen mental de como estaba se me imagina que entrabas aquí y pinche música de violín y tal pedo así como el titanic ándale güey ándale como el titanic sí pero esto es es más fibra como el titanic y